No importa nada lo que quiero, oh, es cantar y bailar, oh, algo suena en mí, algo suena en vos, oh, muévete un cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Si hay duda, no hay duda, la única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda, se hace claro el camino Llegaré a mi destino todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Bravo, bravo Bravo, bravo